Y luego dicen que la política no es negocio, yo creo que ya se enteraron, obviamente salió en el nuevo programa estelar las noticias con Denise Merker en Televisa, una entrevista donde el delincuente que trabaja o trabajó más bien como secretario del ayuntamiento de Cuernavaca acusa a Cuauhtémoc Blanco de haberles cobrado 7 millones de pesos para ser candidato de su partido a la elección, al circo electoral que se llevó a cabo para renovar las alcaldías allá en el estado de Morelos. Y luego el señor este se llama Roberto Carlos, Roberto Carlos no sé qué madre, que es lo de menos, el señor este se hace el de la boquita chica junto con un diputadete del estado de Morelos también del mismo partido, Julio César Yañez, que dice que Cuauhtémoc Blanco y su equipo además les exigía cosas así finas, frutas, bebidas, refrescos, muebles de tal tipo, camionetas de lujo y dice, nosotros lo firmamos porque era la única opción que teníamos para tener a este candidato contento. Él, o sea Cuauhtémoc Blanco, vio esto en todo momento como un negocio y nosotros no lo vimos venir, nosotros queríamos que viniera una persona a Cuernavaca a traerle esa felicidad que no existía en la ciudad. Hijo, de verdad que unos por ladrones, otros por cínicos y este cabrón por, ya ni sé cómo definir a este pobre güey. Resulta que el Partido Social Demócrata, este cártel, un cártel pequeño pero cártel que ahora tiene la jefatura de plaza en el estado de Morelos, pues también lo vio como negocio, que no se hagan pendejos nadie, que le entregue siete millones de pesos a otro, lo va a hacer, de verdad compas, nadie lo va a hacer en estas áreas de la política por mero altruismo, que no mame. Si este les cobró, pues ya sabemos, es ambicioso, el güey le gusta ganar billete, no es político, nunca lo fue, lo que es es un criminalito de estos que está empezando en las artes del robar al pueblo dentro de la política, pero los otros, los del cártel del PSD, no lo vieron venir, no sabían, invirtieron nada más a lo loco, sabiendo que iban a entregar siete millones de pesos y que no iban a recibir nada, por favor, que no me hagan reír, si me chupo el dedo, no es por cochino, no por pendejo, esa es la verdad. Ahora que no vengan a tratar de engañarnos con que ellos son los buenos, no, tanto el delincuente Cuauhtémoc Blanco como los delincuentes que lo llevaron a la alcaldía son igual, son ratas, son asquerosas ratas, sigan creyendo en la farsa electoral, sigan creyendo en la democracia mexicana, ahí están las pruebas, el ídolo resultó ser más cabrón que bonito, no, qué poca madre.